el hombre morado le ha cortado la cabeza al que estaba ahi o que? que paso ahi? uy? ok chicos estamos en el ferro 2 2 me habían pedido que me lo pasase asi que lo voy a hacer, quiero ver si es que me puedo pasar cada franquicia de este jueguito, ya hemos pasado el 1 lo pueden buscar por el canal y vamos a ver que tal con el segundo jueguito uy? oh se mueve con la camara soy un animatronico? esa es chica no? WTF? que pesado ahi en fin chicos Final Fantasy 2 vamos a ver la new game sinceramente no se que animatronicos habrá aquí creo que hay mucho mas de los que hay en el Final Fantasy 1 asi que vamos allá ayuda requerida vintage pizzeria give new life que este es un guardia no? 100 dolares la semana me hice esto ya por 100 dolares te juegas la vida sabes? 12 am primera noche no se cuantas noches hay, creo que hay 5 y es bastante complicado hasta donde es cierto? what? 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 no creo hello 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 y bienvenidos a tu nuevo trabajo en tu nuevo trabajo y mejorado Freddy Fazbear ¿ya te puedes poner un casco aquí? carita no te entiendo ya empezamos ya con el man instalándome en inglés un poquito raro wow que te pizzeria si viste en la misma no mira ese es Balloon Boy a ver si lo conozco mucho texto eh? miren la chica pues aquí esta el fredos es el buni el chica es el foxy no? no que esta pasando? oh la caja de música pero no me has avisado imbécil ufff oh la caja de música tienes que hacerla sonar siempre no? creo que si es que no estoy mal hace tiempo creo que vi que hicieron la caja sonar siempre osea nunca la dejaban ahí uy oh me puedo poner el casquito eh cuidado voy con la caja de música eh que si deja eso no creo que me muero oh sigue por ahí uuuh sigue por ahí mi frenos ya se fue ya ok oh sigue por ahí je creo que moría wow esta chica por ahí eh cuidado esta chica por ahí cuidado sáquese de ahí sáquese de ahí chica no chica no se acerque es una 5m ya eh cuidado no se acerque chica fuck espero no morirme eh a ver a ver ahi esta vamos faches eh cuidado 5m casi las 6 am casi las 6 cae loco cae cae loco cae me pongo la mascara me pongo la mascara para que no me reconozcan eh la mascara te salva fuck creo que me voy a llevar el screamer eh uuuh uuuh estaba por ahí uuuh 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 dia noche ya te pone muy tenso esta vaina de aqui eh uuuh uuuh tiene una suerte quelqu SOCER del 50 haters ll vraiment holaa creo que ahí mucha hija y bajar la caja de musica que no se si y estas cam water honestadas es ITAL UU Til es Foxy loco mal rollo me das no se parece es Foxy loco mañana mañana cuida que alguien viene no se quien viene ahora se me activa la música la caja de música la caja de música nunca puede parar loco el Foxy maldita sea pero pensé que le podía me comí el screamer loco que puto asco wow se me caen los bichos cuidado ese bicho no se quien es el que se parece a Foxy pero de color blanco o si es Foxy en realidad y siguen todos todavía wow se escucha alguien por aquí no se porque a veces no me deja utilizar la wow ahí está cuidado no se porque a veces no me deja utilizar el tema este de la linterna ya sabes cuidado oh creo que se me ha metido el bicho este uy casi me quito el casco casi me quito el casco casi me quito el casco casi la arruino casi la cago ya ya uuuh 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 con tu casco freddy ¿quienes ahí freddy? vayse para su casa ¿por dónde viene el chico? balón no se por dónde viene uuuh 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 casi loco vamos 6 a.m. uuuh uuuh segunda noche y te pone muy tenso la segunda noche y te pone tensisimo cuidado chica no me esta mirando creo y ese Freddy tambien me esta mirando no me mires asi chica no no fredo it's me me sale en la parte de arriba it's me it's me mario ok chicos habré metido un corte y vamos a continuar con lo que seria el tema de la tercera noche y a ver que tal eh a ver si me paso el fredo 2 en un solo video sabes tercera noche 12 am y la segunda noche ha sido muy complicada para mi asi que vamos a ver que tal sera esta noche de aqui eh no como se jugaba y me olvida ya no me estoy gastando la energia son las 2 am uh esta Bonnie uff casi loco loco pense que ya se habia ido loco porque vienes para aqui si no tienes cosas que hacer cague 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 me voy a meter el screamer este estoy no la digo chica 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 ok no me metí el screamer ah pense que me iba a meter el screamer toco que se me cago uuuuuh caite balun balun boy cuidado con el balun boy no 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 el problema tiene que ser rapido eh no me metí el screamer cierto se va se va se va se va se fue se fue se fue se fue uff esta vez no me metí el screamer Bonnie eh shit shit uff uff freddy bunny loco son horribles aqui eh en el en los primeros fines de freddy's dan mucho miedo esos bichos loco ese es el segundo hello puede ser de ahi bunny ok tienes casa o no tienes casa papito uff 1 dos wow estan aqui los dos loco no me fastidades super heredito o que como hago con deronien no se como hacerlo con deroniencia supongo que sera mutatura las internas tan습 freddy que es por ahi freddy los fredos Creo que Balloon Boy salen en el tercer En el tercer hello ¿No? Sin presión ¿Por qué hay alguien en los conductos? Cuidado, cuidado Wow, esa presión no me deja prender luz Freddos, meted ahí Freddos No tengo que dejar que la caja de música también Oh shit ¿Puedo decirte de Freddos o qué? Mira ese sí, Freddos Tengo mucho medio, no me quito chiquito o qué Fuck El tema es la mecánica del casquito A veces es muy goda la mecánica del casquito este Te salva de muchas Freddos, ¿te vas a quedar ahí o qué? ¿Qué pasó contigo, crack? Freddos ¿Te vas a ir o qué? Mierda Dime que nadie me mete a Screamer, please Dime que nadie me mete a Screamer Ok, thank you Uff Muy tensísimo esto aquí, eh Luego no me deje prender luz aquí, eh Cuidado Este Foxy Cuidado Foxy Cuidado con la caja de música Buah, espero que no se me haya metido nadie, eh Uhhh Ya sabía ya Jeje El conejo este Vamos Se fue, ¿no? La caja de música, loco La caja de música La caja de música Vamos 8M, eh 6M, digo 8M Te imagino que pusimos a las 8M Tercera noche En el segundo intento, eh Tercera noche de mierda En el segundo intento, loco Menos mal, eh ¿Por qué me miras así? Me miras así a esta chica Y aquí está el freno, si o no Es muy creepy como te miran, eh Oh, ahí estaba el tapete mix, el Bonnie, aquí, mira Ahora puedo girar más la camarita, eh Hola ¿Por qué me miran? ¿Soy el cumpleañero o qué? It's me, dice arriba It's me, Mario Cuarta noche, eh Cuarta noche A ver, ¿qué tal? Creo que son unas 6 noches como tal, pero A ver si me lo vas a la primera, eh Vamos Este man de nuevo Lo conoce No sé qué me hablas tú, eh Creo que lo fui rápido Ya sabía, ya Creo que fui rápido, creo que fui rápido Creo que fui rápido Vamos No sé por qué creo que es aquí Lo voy a perder, eh Si te estoy sincero Estoy sincero de que esta de aquí la voy a perder, eh Wow, me llevo el screamer, creo, eh Fue muy lento ¡Fue muy lento! ¿O no? Quizá no, eh Ahí están No se me acerquen, eh No se me acerquen, eh Ufff Que intensidad, man ¿Quién diría que un jueguito de mirar las camaritas Este Iba a ser tan difícil, eh ¿Quién iba a decir que un jueguito de mirar camaritas Este Iba a ser muy complicado? Wow, Balloon Boy ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Me queda toda la energía, eh Son unas 3 AM Estoy un poquito jodido, eh Wow, me lo puse rapidísimo, eh Literal, fue el instante, eh No me puedes meter el screamer porque no No, 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 este Cabe, creo que cague, eh Creo que se me metió el Foxy, ¿o qué? Espero que no se haya metido el Foxy, eh Loco Lo que me está poniendo súper tenso es todo aquí, eh 4M, vamos 4M Esto por aquí No hay nadie más, eh Wow, creo que me llevo el screamer, me llevo el screamer, loco Pero si solamente me descuido un momento Uff, ok, ok Pensé que me comí el screamer, man No, chica, no Chica, no Casi me dé feco Vamos Cuarta noche, cuarta noche, cuarta noche Fuera de aquí, Balloon Boy Que casi son las 6 AM, eh Vamos Vamos Wow, creo que me llevo el screamer, ¿eh? Vamos 6 AM 6 AM Let's fucking go Lo que ha estado muy difícil, ¿eh? Cuarta noche ya ha estado complicadísima Yo sé que me falta la quinta y la sexta noche, todavía Eso sí, me está haciendo menos intentos de lo que me tomó el Final Safari Zoom, ¿eh? ¿De quién está este? Este se llama Mangle, ¿no? Hasta donde sé Ante la máscara de aquí se llama Mangle, ¿verdad? Ok Oye, es muy creepy la cosa, ¿eh? No te me acerques ¿Quién es este de aquí? ¿Mangle? Oye, no me sigas, ¿eh? Uff Quinta noche, quinta noche, vamos Let's go, let's go, ¿eh? Se pasa la primera, ¿eh? No, mentira Creo que algo me dice que voy a estar aquí dos horas, ¿eh? No sé, ¿tú? Cagué No, fue muy tarde, fue muy tarde ¡Muy tarde! Uff Ya sabía yo Fue muy lento, fue muy lento Ya sabía yo ¿Bonnie? Ah, maldita sea Cagué, cagué, cagué No, me voy a meter el Screamer, el Bonnie, ¿sabes? Maldita sea Ya moría Ya moría Loco Pero si no me dejas ni siquiera este Darle a la vaina, ¿eh? Que autorrante, que es el Bonnie, loco, man WTF WSD Oh, ¿qué hay aquí? Espérate que hemos aflaqueado aquí un Un este, un nivel secreto Oh, ¿quién es el de arriba? Espérate, ¿qué hay aquí? ¿Es esto sangrecita? ¿Es sangrecita? ¿O es este? Yo creo que es tomate, ¿eh? Tomate No sé qué ha pasado ahí, pero bueno Se le metió a Balloon Boy, loco, qué asco La primera vez que vamos a ver su screamer, ¿eh? Ya, por eso, screamer, bro, screamer Eso, vio yo Bueno, otra de estas escenas, ¿eh? ¿Toma el pastel para los niños, ese? ¡Toma esos pasteles, niños! Ahí está Pasa Oh, estoy entregando pasteles, ¿eh? Cuidado Cuando llego, pues está chiquitito, ¿no ves? Mira, estoy corriendo lento Oh, el hombre morado Mira, el hombre morado sale por ahí Yo no me deja entregarle los pasteles a los niños O sea, no me deja moverme Somos muy lento El hombre morado le ha cortado la cabeza al que estaba ahí, ¿o qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, bueno No me asustaste a ese screamer, ¿eh? No, estoy muerto, ¿eh? No me puedes meter al screamer, ahí me pasé Ah, no me fastidies, ¿en serio? Pues está difícil, ¿eh? Adiós 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 Adiós